Una palabra de la parte de la directora, por favor. Soy la directora de la escuela. Agradecemos al equipo de profesor Teicacán por la colaboración que ha hecho a este establecimiento, por todo lo que es reparación, pintura, y también a la Fundación Bombardier por la colaboración en cuanto a los útiles para los niños de esta comunidad. Todos les agradecemos, especialmente los niños y padres de familia.